¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amusia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para que siempre estén enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia, al menos 6 videos por semana. Pues bien señores, ha llegado el turno de hablar de esta banda sueca que está firmada con Century Media, Viljarta. Viljarta es una banda que yo comenté allá por el 2012 cuando apenas estaba surgiendo el canal y lo hice con mucho entusiasmo el trabajo de 2011 de ellos que se llamaba Mastaden. En aquel momento estaba muy fresca la escena de el djent con bandas como Tesseract, Uneven Structure, Periphery, etc. Viljarta era una de ellas y tenían obviamente un pedigree importante porque siendo sueco, siendo también de la misma tierra de donde surgió Meshua, quien es el papá de todo este sonido, por lo menos logrado a través de las guitarras, más no en la composición, pues ellos sacaron este álbum de Mastaden y tuvieron bastante éxito en el underground. Es un trabajo muy disfrutable de 51 minutos, que te mostraba un aspecto diferente de lo que el djent estaba manejando en aquel momento. Te mostraban una esencia de djent progresiva con muchos sonidos ambientales, mucho trabajo introspectivo, de reflexión, con uso interesante de las guitarras y con una sensación no de ominosidad sino de profunda introspección. Pasaron los años y no salía nuevo material. Por ahí salió un EP, pero salió poco tiempo después de El Mastaden. Pero nuevo álbum se esperaba con mucha anticipación. La banda empezó a volverse de culto, bastante respetada. Empezaron a trabajar en material de otras bandas como Humanities Last Spread, que tiene bastante buenos resultados y ha sido comentado aquí en el canal. Pero siempre quedó la idea de esperar un nuevo trabajo. De Villarta algunos decían, pues vendrá, vendrá a caer o algo así o no. Esto se volverá otro necrófagist. Y llegamos a este 2021 cuando Villarta nos presenta un trabajo que se llama Mastaden Mastaden Under Batten. Así creo que se pronuncia. Al parecer el que haya pasado tanto tiempo a ellos les dio la motivación de tratar de componer un álbum sumamente lleno de piezas, muchas piezas que nos dan una totalidad de 81 minutos. 81 minutos en un trabajo requiere que tú encuentres muchos momentos que sean no solamente memorables, sino distintos entre sí para que justifique toda la cantidad de tiempo que tú inviertes en una sola banda, en un solo estilo y en una sola idea plasmada a través de una producción. Porque el sonido generalmente va a ser el mismo. Es sumamente difícil que tú tengas una producción discográfica donde la labor de producción es distinta entre piezas y piezas. Rara vez lo es. La idea es firme de parte del productor y la banda y generalmente así es presentado todo el material. Entonces debe de haber algo que te atrape para justificar tanto tiempo invertido. Las composiciones ambientales de esta banda siguen presentes. El gent sigue presente. Las vocales que nos recuerdan de alguna manera a James Kidman de Mechuga también siguen presentes. Las guitarras de siete cuerdas a todo lo que dan. El sonido que ellos mismos autodenominaron Thal ahí está presente. Tantos años parece que lo único que realmente hizo que la banda evolucionaria es que le hicieron jugar a Thul. Espérame muchos años para que cuando te entregue una obra nueva la aplaudas sin fijarte realmente lo que hay detrás. Y señores, después de dar unas seis escuchadas a esto en distintos momentos y de distintas formas y estados de ánimo, llego a la conclusión de que esto simple y sencillamente no justifica los 81 minutos. Es un trabajo que te presenta muy pocas ideas, muy pocas dinámicas, muchos sonidos y mucha ambientación, pero con resultados que son idénticos en el minuto 15 y son idénticos en el minuto 80. Dicen que locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados. Pues aquí parece que ellos tuvieron una idea fija de cómo debían de componer una canción y pensaron que simple y sencillamente cambiando los riffs, pero manteniendo ese medio paso, manteniendo esas vocales siempre pausadas y ese trabajo en batería poco inspirado iba a crear un resultado diferente que te iba a dar dinámicas, que fueran algo que te pareciera digno de estar ahí. Ustedes me escucharon hace tiempo hablar del trabajo de Iron Man diciendo que una idea estaba en las canciones había ideas que estaban llevadas demasiado de forma demasiado extensa. No justificaba que dos minutos tuviéramos lo mismo, pues aquí pasa exactamente lo mismo, solo que está hecho bajo el auspicio de un microgénero que le llaman FAL y como muy pocos lo componen, pues se vuelve tema de exclusividad y de hipsterismo. Señores, tenemos que ser muy honestos. Aquí lo que se está ofreciendo son guitarras de siete cuerdas sonando jent, pero siempre con una misma intención. Este es un... Este trabajo es un perro que solamente sabe hacer un solo truco, solamente se sabe poner en dos patas y moverlas, las delanteras pidiendo comida. Así. Es sumamente aburrido el trabajo después del minuto 15. Dar la bienvenida a una banda porque tiene 10 años que no saca material, no los excusa de presentar algo que te muestre una no solo evolución, sino también si ellos deciden no hacerla, si ellos deciden no mostrarte una evolución por lo menos darte algo que entusiasme. ¿En qué mundo cabe escuchar una o a lo mucho dos ideas y repetirlas a lo largo de 80 minutos? Este trabajo simple y sencillamente no sé cuál fue su idea. Ellos querían compensar la falta de nuevo material durante tantos años, pudieron haber sacado mejor un EP, hace dos, hace dos, y ahorita haberte presentado un nuevo trabajo, y aún así pudo haber sido... hubieras dicho, bueno, qué más. Pero esto se volvió realmente insufrible. Te están vendiendo una idea como original, como progresiva, pero que realmente el único atractivo que tiene es el sonido de esas guitarras, se escucha muy padre, guitarras de siete cuerdas, se escucha muy padre formar esos sonidos ambientales que se vuelven hasta esotéricos de repente, con esos riffs, esos pasos, esos tiempos raros, pero cuando lo vuelven a hacer, y hacer, y hacer, y hacer, y hacer, de nuevo, te quedas tú. No quiero pensar que esto es una tomada de pelo, pero así se siente. Así se siente. Parece una troleada. Humanity's Last Breath está rindiendo mejor material que esto. Y tiene músicos de esta banda. ¿Qué calificación le damos a esto? Pues bueno, si tú eres de los que disfruta este tipo de música, y tienes una larga paciencia para que te sea introducido mil y un formas de cómo presentar un platillo, quizás te guste esto. Para mí, esto fue realmente insufrible. Insufrible. Le doy una calificación de seis. ¿Por qué? Porque la idea inicial de una sola canción es buena. Pero el resto es repetición, y repetición, y repetición, y repetición. Y todavía tienen el descaro de que la última pieza es la más larga. Se va a diez minutos, de los cuales cinco pudiste haber prescindido. Imagínate. Pudiste haber prescindido de todas las otras piezas que son diecisiete canciones. Y todas con la misma intención. O sea, estos... Ya te estoy cayendo en ese pecado. Ellos fueron repetitivos en el ano, y estoy siendo repetitivo en esta reseña. Ahí nos vemos. Horrible. Seis.